Si te fallas, dos, tres, podré dejar de vivir y voy a intentarlo otra vez Si te vas conmigo ya, es actitud bipolar Y tú ya te digas no, quiero complacerte ya Dejar que te tendré algún día, y dejarte con las ganas Quiero conocerte más, bipolar y llegar a pensar Que un día podría amarte Oh baby, na 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 Oh baby, na 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 Si ya te muestro lo que veo, puedes cambiar por mi, es lo que creo Tu carácter lo mitigo y es parte de mi tanteo Y tu tanteo, hace que acelere mi deseo Te escribo por el web, por el insta y te correo Este proceso, inducido por algún suceso Quiero menguar tu nostalgia, es lo único que quiero Quiero conocerte más, mami, bipolar, te hace llevar Na 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 Quiero conocerte más, bipolar y el que te sale Como mira podré amarte Mami ya sé que eres bipolar Pero no me voy a designar Te quiero tener, vente pa' acá De ti nunca me voy a cansar Baby, do you body, 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 body I wanna talk to your body Want you body, 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 body I wanna talk to your body You gotta be my girlfriend, my girlfriend Cause I need you gotta be my girlfriend You gotta be my girlfriend, my girlfriend I wanna choose your girlfriend You gotta be my girlfriend, my girlfriend I wanna talk to your girlfriend My girlfriend, my girlfriend Quiero conocerte más Y volar y llegar a pensar Que algún día podría amarte Oh baby, na-na-na-na-na-na-na Oh baby, na-na-na-na-na-na Oh baby, na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh baby, na-na-na-na-na-na